Estamos listos para poder conversar con la especialista, así que hagan sus consultas al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, también puede escucharnos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe y llamando directamente al teléfono 771-2961, 771-2961. Estamos listos y le damos la bienvenida a la Magíster Ana Maguiña, ella es directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad María Auxiliadora. ¿Cómo está Magíster? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimada Julia, encantada de saludarte y también a toda la gente que nos está sintonizando. Muchísimas gracias por acompañarnos para poder conversar de este tema tan importante, la alimentación en la época del embarazo, es fundamental. Así es, definitivamente la buena alimentación es importante en todas las etapas de la vida, pero cuando uno está gestando y esperando a un nuevo ser, sin duda este momento es doblemente importante. Definitivamente acá todas las mujeres deberían desensibilizarse y tomar conciencia de que en esta etapa están formando a una nueva persona y que este nuevo ser requiere estar bien nutrido. Los estudios nos dicen que un bebé desde los primeros días de concepción van a asimilar una serie de nutrientes, el hierro, el calcio, vitaminas, minerales, proteínas, y para eso va a depender mucho la alimentación del día a día de la mamí, pero también con cuál es su reserva en cuanto a nutrientes nos referimos. A veces ha pasado que muchas mujeres llegan al embarazo y están con anemia o están con bajo peso, algún grado de desnutrición o por el contrario, de repente tienen sobrepeso, obesidad y justamente podría complicarse justamente el embarazo y puede hacer que sea o un parto prematuro por un lado o si no de repente que el bebito tenga bajo peso al nacer. Que aquí en Perú es un problema bastante frecuente, si hablamos de partos prematuros, cerca del 20% a nivel nacional de todos los partos que ocurren en el día a día son justamente antes de la semana 37. Exacto, y como bien dice Magíster, hay que tener el cuidado durante todo el tiempo de gestación, porque normalmente la preocupación siempre es al inicio, ¿no? La mami va como que más a los controles, dice ok, bueno, ¿qué suplemento, doctor? Pero ya cuando está en el último trimestre, como dice, bueno, ya estoy en la última etapa, voy a comer absolutamente de todo, ya igual ya voy a dar a luz en cualquier momento, así como que ya no importa porque el bebé ya debe estar bien formado, ¿no? Así es, Yuli, al final se revelan todas las mujeres, dicen ya, pues después recuperaré mi figura, después me voy al gimnasio, y eso después nunca llega, pero no, no es eso, si en realidad es muy importante desde el primer día y también sensibilizar a que las mujeres debieran ir, si hablamos del ginecólogo, debieran ir todos los meses, si hablamos del nutricionista, debieran ir por lo menos tres a cuatro veces durante el embarazo. Cada trimestre es muy importante, no pudiéramos descuidarnos en ningún momento porque en cualquiera de estas situaciones, en cualquiera de estos meses pudiera haber alguna complicación. Vamos primero a hablar un poco de cuál es la ganancia de peso adecuado, una pregunta muy frecuente y también nos va a decir a nosotros los especialistas si esta persona está ganando de peso adecuadamente o no y si hay algún riesgo para el delito. Lo ideal es que cuando una mujer, Yulia, llega justamente al embarazo, o sea, hay que, uno la recibe en el consultorio y primero ve el previo. Si es que esta mujer siempre ha tenido un buen peso, o sea, un peso normal, lo ideal es que durante el embarazo gane en promedio entre 11 a 16 kilos. Si esta mujer ha sido de repente un poquito gordita, ha tenido sobrepeso, obesidad, si debiéramos de más bien de que tratar de que no gane muchos kilos y estamos hablando aquí que debiera de ganar menos de 11 kilos durante toda la gestación, o sea, más o menos un kilo por mes. Y si esta mujer de repente, previamente, antes del embarazo, tenía muy bajo peso, como ocurre también en un grupo de nuestras mujeres peruanas, entonces esta mujer tendría que ganar un mínimo de 16 kilos al mes. Ahora, también tenemos que recordarles que los primeros meses, si uno analiza cómo va creciendo el bebé, los primeros meses, los tres primeros meses, que es el primer trimestre del embarazo, el bebito gana en promedio gramos, ni un kilo, o sea, son mínimos los que va a ganar. Entonces la mujer en promedio, los tres primeros meses, en promedio debiera ganar un kilo a un kilo y medio. Es en realidad muy poquito. A partir del tercer trimestre, a partir del tercer mes de embarazo, sí la mujer va a ganar mínimo o aproximadamente un kilo por mes. ¿Cuándo crece más el bebito? El último mes. O sea, la mujer llega al octavo mes, el bebito pesando en promedio dos kilos y cada semana este bebito va a ir ganando en promedio 250 gramitos, que parece poco para nosotros, pero en realidad va a determinar si ese bebito nace con bajo peso o nace con buen peso. Lo ideal es que un bebito nazca con tres kilos a tres kilos cuatrocientos. Si nace con menos de tres kilos o menos de dos kilos y medio, ya sería un bebé con bajo peso al nacer, con más riesgo de enfermarse, con más posibilidad de repente de que tenga alguna infección. Entonces tenemos que cuidar mucho que la mujer se nutra. Y ahí va a venir seguro otra pregunta, Yuli, nos vas a decir de repente en qué debería enfatizar la alimentación. ¿Cuáles son esos nutrientes? ¿Cuáles son las cosas que más debería estar consumiendo lo que es la futura mami? Así es, Yuli. De hecho, es muy importante. Y vamos a ir primero a decir que este bebito absorbe, absorbe todos los nutrientes. Ahí la que se perjudica más es la mamá y va a depender, como le decía al inicio, la reserva. O sea, cómo se ha alimentado antes de embarazarse. Por eso uno se prepara para salir embarazada. No debería ser algo improvisado, como a veces suele ser. Uno se prepara para llegar bien nutrida la mamá y el papá también bien nutrido. Y ambos, al unirse justamente estas células, se logra dar la fecundación y será este nuevo ser. Sería lo ideal. Pero si ya la mujer está gestando, lo primero es que en su día a día tiene que haber una buena cantidad de proteínas. Las proteínas ayudarán a que este bebé se forme adecuadamente, se desarrolle adecuadamente. Y dice, ¿dónde se encuentran las proteínas? Las proteínas se encuentran en lo que son la carne, el pollo, el pescado, el huevo, la leche, el yogur y el queso. Estos alimentos son muy, muy importantes. Si pudiera complementarlo con una proteína vegetal, que es un poco menos, pero que al final también es importante el valor que aporta. Y hablamos ahí de repente de las menestras, la quinoa y también es valioso su aporte. Pero es muy importante que una mujer consuma buena cantidad de proteína. Y el tema de... Y eso va a tener mucho de acuerdo al peso que tiene también. Exacto, ¿no? La proteína es sumamente importante. Y otra de las cosas que también me imagino que te consultan a ti bastante cuando haces alguna consulta con alguna futura mami, es el tema de la fibra por el estreñimiento que se presenta. Sí, Julia, exacto. De hecho, un problema frecuente que ocurre es el estreñimiento. No suele ocurrir en los primeros meses, pero conforme va creciendo la barriguita de la mamá, de hecho, todos los órganos se van comprimiendo. Y si la mujer no consume fibra, o sea, no consume frutas, verduras, cosas integrales, cereales, menestras, y no consume agua, que es muy importante durante el embarazo y en todas las etapas en realidad, entonces no se va a facilitar la digestión. De por sí, el estreñimiento va a estar más vinculado a partir del mes 5 o el mes 6. Igualmente, en la última etapa, sobre todo en los últimos dos meses, también lo que suele pasar es la retención de líquidos por este cambio hormonal propio del embarazo. Que es normal, ¿no? Tener una retención, más no que sea totalmente sistémica, ¿no? Exacto. De hecho, más va a ser una retención, sobre todo en los pies, en los pies las podemos ver ello, pero también hay maneras de combatir ello, ¿no? Por ejemplo, en este caso tendríamos que evitar alimentos con mucha sal. Si nosotros consumimos muchos envasados, embutidos, cosas que tengan mucha sal, sillao, por ejemplo, quesos muy salados, comida muy salada, beterraga, son alimentos que tienen mucho sodio y al final la mujer va a retender mucho líquido. Para eso tendría que consumir muchas frutas y verduras, sobre todo la piña, la fresa, que justamente son diuréticos y nos va a ayudar justamente a que la mami evacúe ello y no retenga estos líquidos y sobre todo en verano, como ahorita, generalmente por los cambios de temperatura más el cambio hormonal, los pies en los últimos meses del embarazo se pueden hinchar y eso nos va a cuidar mucho también. No más si la mujer de repente ha ganado muchos kilos, peor todavía. Algo importante también son dos nutrientes, el hierro y el calcio. Aquí en Perú, la cuarta parte, o sea, entre 20 y 25% de las mujeres en edad fértil tienen anemia. Entonces es muy probable que lleguen mujeres ya con baja hemoglobina. Entonces los nutrientes que sí tenemos ahí que profundizar es el hierro. El hierro, ¿dónde lo encontramos? Sabemos que lo encontramos en las vísceras, por supuesto en la sangrecita, en el bofe, en el hígado, pero también es importante mencionarles a todas las embarazadas, porque algunos dirán pero a mí no me gusta, eso es lo que está mencionando la otra Anita, no me gusta, eso no me gusta, pero tranquila, ¿no? O sea, si bien el hierro se va a encontrar en las vísceras, la sangrecita, también se encuentra en la parte negra del pescado y también en la misma carne, en el pollo, en menos cantidad, para que se fije el hierro en su cuerpo de las gestantes y en todas las personas requiere una buena cantidad de proteína. Perfecto. Ahí volvemos una buena cantidad de proteína, hierro y finalmente calcio. Los lácteos también son importantes y los lácteos tendrían que consumir tres raciones de calcio al día, o sea, o una taza de leche, o un vaso de yogur, o una tajada de queso. Perfecto, Magister, nos están haciendo unas consultas por medio de las redes y nos están preguntando, nos dice Mimi, ¿2,700 es un buen peso de bebé? Mimi, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por sintonizarnos. Lo ideal es que nazca un bebito con 3 kilos a 3,400. Eso nos garantiza que es un peso saludable, pero tranquila, si tu bebito ya nació, de repente fue cesárea y no nació en la semana 40, sino en la semana 38, 39 y le faltó unos granitos, estoy segura que dando la cansa materna exclusiva, tu bebito rápidamente va a alcanzar el peso acorde al mes que tiene, ¿no? Muy probablemente que tenga un mesecito o dos y ahí muy importante la lactancia materna exclusiva y que tú Mimi visites a un nutricionista y también te asesores cuáles son las recomendaciones para ti o los nutritivos para que mejores tu alimentación al máximo y transmitas una buena calidad de leche al bebito. Claro que sí, otra consulta que nos han dejado nos dicen ¿qué alimentos producen retención de líquidos en el embarazo? Muy importante, como estaba mencionando y sobre todo en los dos últimos meses, más en el último mes, como hoy estamos con esa barriguita bien grande, Julia, ahí lo que tendríamos que evitar son cosas que tengan mucha sal. Por ejemplo, si van a hacer un guiso, colocarle poca cantidad de sal, pero sobre todo evitar embutidos, me refiero a las jamonadas, jamones, los quesos muy salados, el chifa, todas las preparaciones con sillao, tiene gran cantidad de sodio, la sopa ramen y de las verduras si se recomienda la que tiene mucho sodio es la beterraga y podríamos evitarla el último mes de embarazo. Pero principalmente todo lo que sea procesado con mucha sal, los snacks, los chisitos, tienen mucho sodio, tendríamos que evitarlos. Y para que se ayuden, si ya está reteniendo también por el verano, en las mañanas pudiera consumir una taza de piña picada o de repente de fresa o la fruta en general que es diurética. Perfecto. ¿Y el consumo del líquido cuánto debe ser? De hecho va a depender mucho el peso de la mamá, Julia, pero para calcularlo rápidamente tenemos una fórmula, ¿no? Por ejemplo, si la mamá pesa 70 kilos, multiplicamos 30 mililitros por kilo de peso, ¿no? Y eso lo que más o menos la mujer de 70 kilos por 30, aproximadamente 2 litros 100, debería estar consumiendo al día, ¿no? Ahora, si una mamá de repente pesa 60 kilos, su requerimiento va a ser 1 litro 800. Entonces, el peso que tiene multiplicado por 30 mililitros es aproximadamente el líquido que debe ingerir a su día a día, aproximadamente, ¿no? Eso sí se recomienda. Y en lactancia, que es otro tema también muy importante, a este requerimiento basal, se le aumenta un litro, ¿no? Mucho más todavía. O sea, la mini que nos comentaba bien antes, que su bebito ya nació, si ella pesa 60 kilos y requiere un litro 800, si está dando de lactar requiere un litro más, o sea, cerca de 3 litros al día de líquido. Claro, y es muy importante eso, no solamente pensar, bueno, ya di a luz, entonces ahora sí ya voy a comer de todo, tomo lo que deseo, sino que estos cuidados deben mantenerse también en la época de la lactancia. Porque si no, también puede generar bastantes deficiencias y obviamente es importante para seguir también manteniendo al bebé lo más sano posible. Así es, Julia. Eso es muy, muy importante. En los estudios científicos que están veniendo podemos ver que cuando una mujer desnutrida y una mujer bien nutrida dan de lactar y muy probablemente la cantidad de proteína, de carbohidrato y de grasa va a ser muy similar. Pero los nutrientes que sí van a variar de acuerdo a la nutrición de la mamá son el omega 3, algunas vitaminas del complejo B, algunos micronutrientes. En ese caso, como bien lo mencionas, por eso es muy importante que para que esa leche sea de muy buena calidad nutricional durante los seis primeros meses, como bien indica la Organización Mundial de la Salud, en esta lactancia materna exclusiva, debiera justamente tener una alimentación variada, completa y muy nutritiva. Y enfatizamos allí en el último nutriente, que es el omega 3. El omega 3 presente en algunos aceites, sobre todo el aceite de pescado, o también de repente en algunas semillas, como de repente el ajonjolí o el aceite de oliva, que pudieran sumar. Pero sobre todo el pescado, durante el embarazo y durante la lactancia, tendría que consumirse mínimo tres veces a la semana. Perfecto, Magíster. Muchísimas gracias por toda la información brindada el día de hoy. Recuérdenos cómo pueden encontrarla. Por supuesto, nos pueden encontrar como nutricionista Ana Maguiña por las redes sociales y por supuesto también visitándonos en la Universidad María Unciliadora, en donde siempre estamos haciendo actividades dirigidas para la comunidad. Muchísimas gracias, Magíster, nuevamente por acompañarnos esta tarde. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.